Yo sinceramente no tenía ninguna, porque para mí esto es algo nuevo, entonces venía con a ver qué me encuentro, a ver con qué me quedo y a ver qué me puedo llevar en la mochila, y en blanco, no traía, sinceramente yo no traía. Yo la verdad es que me esperaba que me iba a encontrar algo totalmente diferente a lo que me he encontrado. He visto que estamos a años luz en cuanto a temas administrativos, de gestión, de recursos, de este cole, porque luego sí que nos han contado que en este cole no es igual que en otros coles y demás. Y luego me he dado cuenta que somos muy parecidos en muchas cosas, y entonces me está gustando mucho la verdad. Yo quería conocer un poco el sistema educativo, el sistema bilingüe de Madrid, del que tanto se habla. Y bueno, pues en ello estoy, ¿no? En Colonte. Aquí, pues me está gustando mucho, me está gustando mucho conocer otros compañeros de toda la realidad. Y sí que es verdad que también, como habéis dicho, a nivel administrativo, ha sido como un poco frustrante decir, Juan, qué bien estar aquí. Yo creo que sí que he visto cosas que me han sorprendido, y he hecho un falto, con la economía y la administración, me han sorprendido. Luego ya a nivel de profesorado y de tal, pues es un intercambio, ¿no? Nos vemos a un nivel similar, creemos que les podemos aportar mucho a ellos, y ellos a nosotros también, así que muy bien. Yo la verdad es que es la primera vez que participo en una experiencia de este tipo, así que estaba expectante, con ganas, y bueno, pues abierta a aprender mucho, la verdad. Gracias. 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 Yo creo que es de las mejores vías que tenemos para formarnos, es de las más interpretadoras y más prácticas. Y como han dicho, dentro del mismo colegio, dentro de colegios de nuestra ciudad, de otra comunidad autónoma, deberíamos tener muchas más experiencias incluidas en nuestro plan de formación. Yo igual, el intercambio creo que es muy positivo y es formación de calidad. Gracias.